Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Hoy te quiero revelar un secreto importantísimo para que tú avances, tengas buenas energías y todo esto a través de un gran secreto como lo es, sobre los poderes de las llaves. Las llaves desde la antigüedad, los griegos, los egipcios siempre le han atribuido un poder y ese poder nos genera a nosotros tranquilidad, nos genera autoridad, poder, en fin, muchas cosas que hoy te las voy a revelar para que tú las tengas en cuenta. Primero que todo, debes coger un platico así con bastante, un poco de azúcar, ahí vas a meter tres llaves, tú escoges tres llaves, las que más uses, esas tres llaves luego las vas a adherir, las vas a meter en el llavero que tú tengas, el que andes con él para arriba, para abajo, para donde quiera que sean esas tres llaves, pero es bueno que sepas lo importante que viene aquí. Debes tomar un platico, no importa que sea del zinc, de losa, de lo que sea, ese platico, vas a meter tres llaves y le echas un tantico de azúcar, un poquito de azúcar, es decir, las cubres con azúcar ahí por tres días y las vas a sacar. Luego que las vas a sacar, vas a decir, con estas llaves voy a abrir las oportunidades, con estas llaves voy a abrir el amor, voy a abrir la esperanza, voy a abrir el trabajo, las oportunidades que nunca he tenido y eso lo vas a hacer seguidamente después de que pasen esos tres días. Al finalizar esos tres días vas a darte cuenta los resultados que vas a obtener. Te lo voy a decir, ¿por qué? Porque las llaves generan poder, generan seguridad, autoridad, responsabilidad, conocimiento, protección, respeto, confianza, abre la oportunidad, las oportunidades, abren las puertas, abre la abundancia, también tienes que tener eso en cuenta en cuanto a las llaves, abre los caminos, abre la paz, abre el amor, abre la puerta incluso para entrar a la gloria de Dios, para que tú puedas tener esperanza y puedas disfrutar. Entonces, muy sencillo, únicamente tres llaves y las vas a tapar con azúcar y a los tres días las sacas y empiezas a decir todas estas palabras y las que tú puedas decir que quieras que te abran en tu vida la salud, el bienestar, la familia. Para que no me hagas problemas, esto tiene muchos beneficios. Espero que lo apliques y lo sepas emplear. Ojo, tres días no más las sacas. Profe, ¿y qué hago con el azúcar? Porque así me preguntaban en cuanto a las tijeras. ¿Qué hago con la sal? No, ¿qué haces con el azúcar? El azúcar lo vas a dejar en ese platico, lo alzas en una parte y luego cuando tú consideres al mes, a los dos meses, lo puedes seguir repitiendo y dárselo a otro el secreto para que también lo siga haciendo. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar la campanita. Además, te invito a que te suscribas y que me dejes un hermoso comentario. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.